Con participaciones en competencias nacionales, Juegos Panamericanos y Olímpicos, Angélica decidió combinar la pasión por la esgrima con su otra especialidad, la psicología. Dado que es un deporte de oposición, de combate, tiene una carga psicológica de la parte de razonamiento muy pesada, en el sentido de cómo se elaboran estas estrategias, cómo se elaboran estos planes de decisión. Fue así que hace dos años inició una investigación de doctorado que servirá para determinar lo que lleva a los deportistas de alto rendimiento a tomar decisiones más eficaces. Porque no es una cuestión de tiempo, un experto no se vuelve experto porque lleva 10, 20 años. Justamente esta diferencia entre expertos y novatos se enfoca en eso, en estos aprendizajes de estrategias, cómo aprenden a analizar la información que el medio los rodea para ser más efectivos. Para lograrlo, Angélica solicitó el apoyo de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, donde desarrollaron un simulador de realidad virtual que recolecta datos precisos de los movimientos de los esgrimistas. Para este caso, pues sí, era parte de su tronco y su brazo, que son los puntos en los que normalmente hay el contacto, donde es válido el contacto. Para sacar los datos de los desplazamientos, velocidades, distancias, tiempos, toda esa información se está generando para poder alimentar al simulador y para poder tener con claridad esta parte de lo que se está analizando. Aunque la pista de esgrima tiene una superficie de 14 metros de largo, la actividad dentro del simulador se limita a los 4 metros centrales, que es la zona de combate donde se registra el mayor número de puntos. Por lo menos el 65% de los puntos válidos que se dan, se dan ahí en el centro pista. En términos de eficiencia, de costo-beneficio, esta investigación aporta muchísimo con el análisis de ese punto. Durante la simulación de un asalto de esgrima, se utilizan dos dispositivos en el brazo y uno en la espalda, para identificar la orientación y posición exacta, así como una cámara para interactuar con el oponente virtual. Con estos dos puntos y la información que nos generan, nos permite reconstruir o saber conocer la posición y orientación del brazo y del sable del esgrimista. Será el próximo semestre cuando este programa de realidad virtual sea utilizado como parte del proyecto de tesis de Angélica y en un futuro también servirá como una herramienta de entrenamiento. Puede decir que se va a simular un experto, vamos a tener nuestro avatar de experto, nuestro personaje virtual experto y nuestro personaje virtual no tan experto y de ahí se pueden hacer muchísimas posibilidades en términos experimentales. Para México al Día, Liliana Sotelo.